¿Qué evaluación hacen de la actuación del presidente en este debate presidencial? Bueno, altamente positiva. Creo que el presidente en todos los temas estuvo en un plano superior. Hay temas que realmente fue contundente. El tema de seguridad, ahí tienen un problema, el kirinismo tiene un problema que tiene que ver con una mirada ultra garantista. El espíritu de Zaffaroni irradia todo. Y me parece que es uno de los problemas que tienen fundamentalmente para poder explicar una política de seguridad donde la primera definición del presidente es estar al lado de la víctima y respaldar fuertemente la fuerza de seguridad y fortalecer la lucha contra el delito y el narcotráfico. Me parece que ese bloque fue muy fuerte. El tema de calidad institucional también lo ha sido. Y planteó fuertemente la independencia del Poder Judicial como un eje central. También en el tema del periodismo, la cuestión de la defensa de la libertad de expresión fue otro de los ejes que el presidente tuvo. Yo creo que el presidente mantuvo la ofensiva sobre los temas. Creo que tenía en su haber acciones y respaldo institucional en lo que había realizado. Los temas tienen que ver con, fundamentalmente, decisiones de gobierno, con independencia de los poderes, con transparencia en el tema INDEP, con temas que tenían mucha solidez en la propia gestión. Por lo tanto, me parece que eso le permitió al presidente exponer con mucha más precisión y con mucha más claridad en los distintos temas del debate y mantener una actitud más ofensiva, diríamos, en términos de la discusión de los temas planteados. La elección es otra. Hay una energía y un ánimo y una vitalidad en la gente extraordinaria. Y estamos convencidos que vamos a ir al balotage y que va a haber otro debate en la Argentina, un debate ya más claro, de contraposición de propuestas, de modelos, donde se va a poder explicitar con mucha más claridad cuál es el rumbo que tiene que tomar la Argentina y los ciudadanos argentinos en el escenario ya del balotage. Así que estamos convencidos y tenemos mucha fe en la ciudadanía y en los argentinos. Recién escuchamos, es una situación hipotética, ¿no? ¿Pueden ganar Alberto Fernández o puede ganar Mauricio Macri? Pero suponiendo la escena de que Alberto Fernández gane la elección, veíamos recién, ¿no se saluda? ¿No se saludaron la otra vez? ¿Hubo algún, alguna... No, ese detalle yo no lo vi. No importa, pero... Me parece que... Pero para los argentinos le quiero preguntar. Lo que estoy diciendo es que estamos... A ver, a ver. Luciana, estamos en una etapa agonal donde se están discutiendo propuestas. Creo que el presidente mantuvo la serenidad, la calma y además también fue respetuoso, extendió la mano. Me parece que hay que analizar en el debate, más allá del contenido, también las actitudes, la estética corporal. Hay un conjunto de valoraciones que se hacen en el escenario de un debate como este, muy limitado también desde el punto de vista de la reglamentación del debate. Pichetto, Adrián Ventura, ¿qué tal? De todas maneras, Alberto Fernández repitió una y otra vez, en el debate anterior tenía dos muletillas, decía el presidente no entiende, y volvió a insistir que el presidente miente. Y hoy a lo largo del debate, varias veces, en varias oportunidades, Alberto Fernández dijo que Macri miente. ¿Es posible un diálogo en la Argentina en este nivel de... Me parece que el presidente... Mire, me parece que el presidente le rebatió cada uno de los temas, en donde precisamente Fernández decía que mentía. Y creo que la gente pudo observar que si tuviéramos que decir que hubo un ganador en este debate fue el presidente Macri. Repito lo que le decía recién a su colega. El presidente tuvo mucha más precisión en temas muy sensibles. Seguridad, calidad institucional, división de poderes, libertad de expresión, valores que el gobierno sostiene y viene defendiendo en el debate público. El propio análisis de la economía, en orden al futuro de la economía, lo que se logró en energía, en el autoabastecimiento, justo en la exportación de gas, frente a un escenario donde la energía estaba totalmente devastada, donde no había energía en la Argentina, donde se importaba por casi 15 mil millones de dólares anuales. Me parece que hubo precisión en las palabras del presidente, hubo un análisis concreto frente a meras expresiones de sus contrincantes, especialmente desde Alberto Fernández, en orden a sostener de que bueno, que mentía. Me parece que son argucias que se utilizan en el debate, pero en el contenido me parece que le faltó profundidad. Hoy no estuvo, digamos, preciso Alberto Fernández. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.